La Voz de América presenta Continúan las dudas sobre los objetos voladores no identificados. Estados Unidos derribó tres más por considerarlos una amenaza a la aviación civil. El Papa Francisco lamenta el encarcelamiento de obispo nicaragüense crítico del gobierno de Daniel Ortega. En Estados Unidos, los 222 opositores liberados ya tienen hogar. La ayuda internacional se vuelve fundamental para asistir a las víctimas de los terremotos. Visitamos un hospital español de campaña en la ciudad turca de Alejandreta. Y los gobiernos de Estados Unidos y México se unen en una estrategia para combatir el tráfico de fentanilo. ¿Qué tal? Feliz lunes. Desde Washington comienza el mundo del día. Soy Yasmín López. Por tres días consecutivos, la Fuerza Aérea Estadounidense ha derribado varios objetos voladores en su espacio aéreo. Este lunes, un alto funcionario de la Casa Blanca despejó algunas dudas, pero otras quedaron en el aire. Vamos a nuestra sala de redacción con Carolina Valladares. Carolina, cuéntanos qué te dijo John Kirby. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues como bien dice, tras varios días de silencio finalmente habló la Casa Blanca y lo hizo a través de Kirby, quien es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Y si bien despejó algunas dudas, se mantienen varias incógnitas. Entre las dudas despejadas, la principal, que estos tres objetos no se tratan de naturaleza extraterrestre. No obstante, se sigue sin conocer cuál es su naturaleza, su procedencia o incluso su misión. En cuanto a por qué esos tres objetos fueron abatidos en territorio continental de Canadá y Estados Unidos, a diferencia del globo chino, que se esperó a que llegara a aguas del Atlántico, dijo que es que estaban sobrevolando a una altitud inferior y ello suponía un riesgo para la aviación comercial. No hay, nuevamente, no hay indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre con estos derribos recientes. La Casa Blanca hizo la aclaratoria, pero aún no define los objetos derribados desde el viernes, su procedencia o propósito. No entendemos exactamente lo que estamos viendo. A medida que sigamos los esfuerzos de recuperación de algunas de las cosas que hemos derribado, sabremos más. Evaluamos si representaban alguna amenaza para las personas en tierra, no lo hacía. Evaluamos si estaban enviando alguna señal de comunicación, no detectamos ninguna. Miramos para ver si estaban maniobrando o si tenían alguna capacidad de propulsión. No vimos ninguna señal de eso y nos aseguramos de determinar si estaban tripulados o no, no lo estaban. Pese a que de manera inmediata no representaban amenaza en tema de seguridad nacional, sí lo hacía por su altitud de vuelo, la misma de aviones comerciales, por eso fueron derribados. Por años, aseguran autoridades, estos objetos han sido identificados en sus sobrevuelos, pero ahora está aumentando el análisis sobre ellos y genera mayor atención sin necesidad de que representen algún riesgo. La principal consecuencia de todos estos eventos será que ese tipo de objetos se regularán mucho más cuidadosamente en el futuro. Entretanto, el Consejo de Seguridad Nacional señaló que las investigaciones sobre el globo chino continúan con base en la recolección de algunas partes en el Atlántico y aunque omitió detalles, destacó que no tienen duda de que se trata de un artefacto de inteligencia y vigilancia china. Y también dijo Kirby que en cuanto al globo chino, se cree que más de estos globos chinos, que Estados Unidos califica como globos espía, habrían sobrevolado otros países, de embargo, creen que la tecnología e inteligencia en su interior no está suficientemente todavía desarrollada, pero que podría desarrollarse en los próximos años. Gracias, Carolina, por el reporte. Nosotros seguimos aquí en Washington porque en menos de tres días, los 222 opositores nicaragüenses que fueron liberados y expatriados ya lograron ubicarse en Estados Unidos. Todos salieron del hotel que el gobierno dispuso provisionalmente y ahora inician un nuevo camino, como nos cuenta Diva Lisette Cash. Brian Calderón fue uno de los últimos en abandonar el hotel en el estado de Virginia, donde el gobierno de Estados Unidos albergó a los 222 presos políticos liberados por Daniel Ortega. Junto a otros cinco liberados, aceptó asentarse en otro estado. Bueno, como nosotros no tenemos lugar donde irnos, una organización nos brindó el apoyo y es el lugar donde nos van a ubicar en Los Ángeles, California. La solidaridad fue clave. En 72 horas, los liberados sin familia en Estados Unidos ya están siendo apadrinados para reiniciar su nueva vida. Anita Wells, de la Organización Nacional NARA, asegura que algunos ya cuentan con ofertas de trabajo. Puedo dar la noticia oficial ya confirmada ahorita por el Departamento de Estado que ya los 109 que hacían falta, los 109 desterrados a los que hacía falta colocar, ya están apadrinando con familias y les van a dar trabajo. Los liberados que estaban desprovistos de artículos personales y ropa recibieron donaciones que iban desde terapias corporales y masajes hasta ropa de invierno. Haciendo frío. Y venir con las manos cruzadas, con una camisa, un chori y aquí con este gran frío, bueno, con todo esto pues me cae como bendición. El camino es largo y apenas inicia para los recientes opositores liberados. Hasta ahora, un parol humanitario durante dos años ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos, la red de apoyo de la diáspora nicaragüense a nivel nacional y la alegría de estar nuevamente en libertad son las herramientas con que cuentan los 222 presos políticos desterrados por el gobierno de Daniel Ortega. El Papa Francisco lamentó la condena a 26 años de prisión que recibió el obispo Rolando Álvarez, quien fue encontrado culpable por un tribunal de Nicaragua por delitos de traición a la patria. Después de rezar el ángelus en la plaza de San Pedro este domingo, el sumo pontífice se tomó unos minutos para expresar su preocupación por el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien permanece tras las rejas en la cárcela Modelo en Managua. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel. Téngase al acusado Rolando José Álvarez, lagos como traidor a la patria. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Rochú, fue quien en pocos minutos declaró culpable al religioso. Posteriormente lo sentenció a 26 años y lo declaró apátrida. Se declara la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, el sancionado Rolando José Álvarez, lagos en estricto pego a la ley. Abogados consultados por La Voz de América explican que el proceso judicial contra el obispo no cumplió con el debido proceso. La diáspora nicaragüense en Costa Rica y Estados Unidos mantiene una exigencia en común. Nuestros obispos, nuestros sacerdotes tienen que liberarse y tenemos que continuar demandando en el exilio. Además del obispo Rolando Álvarez, también permanecen encarcelados los sacerdotes Manuel García y Leonardo Urbina, considerados prisioneros políticos por organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. El panorama sigue siendo desalentador en las zonas de Turquía y Siria, afectados por el terremoto donde ya se contabilizan más de 35 mil muertos. Los esfuerzos de la comunidad internacional se enfocan en proveer ayuda a los sobrevivientes, entre ellos decenas de mujeres embarazadas. Pilar Cebrián nos amplía la información desde la ciudad de Alejandreta, en Turquía. La ayuda internacional está siendo fundamental para dar asistencia a las víctimas del terremoto. Un ejemplo es este hospital de campaña que España ha abierto hoy en una de las ciudades, en una de las provincias más devastadas por este desastre, en la ciudad de Alejandreta, donde se han levantado unas 36 carpas con todo tipo de instalaciones. Tenemos desde una carpa que es para que las mujeres puedan dar a luz, también hay otra para rayos X e incluso una tienda de campaña donde se pueden realizar cirugías. Los médicos nos cuentan que una de las consecuencias de los terremotos es que se pueden adelantar los partos prematuros y es por eso que nada más entrar por la puerta a este hospital de campaña, la primera carpa es la del paritorio. Y durante todo el día hemos visto llegar a mujeres embarazadas que tienen dolor abdominal, que están preocupadas y que requieren de unas ecografías para comprobar que todo transcurre con normalidad. Porque todas estas personas que viven en esta región no pueden asistir a su hospital habitual porque o bien se ha derrumbado o bien están colapsados porque están dando atención a todos los heridos del terremoto o que bien están sacándoles de los escombros o que están recibiendo otro tipo de asistencia. También hemos visto a personas que estaban viniendo a este hospital con patologías como por ejemplo la diabetes, mucha gente mayor, personas con estrés agudo, incluso hay una carpa también para la salud mental y este psiquiatra por ejemplo nos contaba que la gente prácticamente sigue en estado de shock, tienen miedo porque creen que todas esas réplicas que está habiendo, recordemos que desde el día del terremoto ha habido 2.000 réplicas en toda esta región, les hace temer que van a sufrir otro terremoto, que van a perder su casa, incluso que van a perder la vida. Para La Voz de América, Pilar Cebrián, desde Alejandreta, Turquía. 150 horas después de los terremotos, este domingo 12 de febrero, milagrosamente, una niña fue sacada de entre los escombros de un edificio derrumbado en Turquía. Una escena que cada vez se vuelve más inusual tras una semana del desastre. Durante estos siete días, el rescate de varios menores han traído algo de esperanza entre rescatistas y pobladores que aún esperan encontrar vida en este, que se ha convertido el terremoto más mortífero en Turquía desde 1939. Y en más noticias, la Casa Blanca doblará sus esfuerzos con México para combatir la producción, contrabando y muertes por sobredosis de fentanilo. Así lo destacó en entrevista con La Voz de América, el encargado de la Política Nacional Antidrogas de la Administración Biden. Jorge Agobian nos trae los pormenores. 70.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis de fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína. La gran mayoría de la droga producida en México llega a Estados Unidos a través de la frontera compartida. Pero el problema no comienza o termina en la frontera, aseguró a La Voz de América Raúl Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca. Nuestra relación a menudo es compleja, pero sabemos que la gente en México está muriendo por sobredosis e intoxicación por fentanilo, al igual que en Estados Unidos. La Casa Blanca y también el Congreso consideran el asunto como un problema de salud pública prioritario. Necesitamos detener el fentanilo, necesitamos asegurar la frontera. Lamentablemente, esta administración se niega a hacerlo. El presidente Biden instó al Congreso a aprobar una propuesta de presupuesto que agregaría 123 nuevos escaneadores a gran escala en los puntos de entrada terrestre en la frontera sur estadounidense. Y Washington apuesta a la alianza con México como un actor clave para ayudarnos. Pero también queremos asegurarnos de que los traficantes, fabricantes y otros rindan cuentas por sus acciones al aprovecharse de las personas vulnerables. En los últimos cinco meses disminuyeron las muertes reportadas por sobredosis, de acuerdo con datos de la Casa Blanca. Pero déjame decirte que eso no es suficiente, porque aunque estamos felices de ver que se salvaron casi 3,000 vidas, tenemos un largo camino por recorrer. Cuando sabes que un estadounidense muere cada cinco minutos por sobredosis, hay mucho más trabajo por hacer. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, reportó haber incautado suficiente fentanilo en el año 2022 como para potencialmente haber matado a toda la población estadounidense. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América. El juicio de Genaro García Luna entró en la recta final. El último testigo de la Fiscalía, Jesús el Rey Zambada, rindió sus declaraciones. Ángela González nos preparó el siguiente reporte. El último testigo de la Fiscalía, Jesús el Rey Zambada, rindió sus declaraciones y dijo que al menos en dos ocasiones le habría entregado a Genaro García Luna a través del abogado Oscar Paredes 3 millones y 2 millones de dólares respectivamente para permitir la libre circulación del cartel de Sinaloa. Igualmente que habría pagado 350 mil dólares a su sobrino Víctor Hugo García para nombrar a un miembro del cartel de Sinaloa en la Policía Federal. De esta manera recibía información de operativos, investigaciones y protección e incluso se enteraba de movimientos de la DEA. Jesús Zambada, ex contador y ex líder del cartel de Sinaloa junto a su hermano Ismael Elmayo Zambada, fue sentenciado a 144 meses de prisión en 2013 luego de ser extraditado a Estados Unidos y se encuentra libre desde 2019. Su cooperación en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán fue vital para su rebaja de penas. En el contrainterrogatorio, la defensa quiso desprestigiar las palabras de Zambada García debido a sus intereses de mantener un acuerdo de protección con la fiscalía que dijo ya le trajo su familia desde México. Se espera que la fiscalía termine la exposición de sus alegatos luego de este testimonio. También se conoció que Genaro García Luna no testificará en su juicio. De esta manera, el jurado podría comenzar las deliberaciones en los próximos días. De ser hallado culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y uno por mentira, las autoridades migratorias, García Luna enfrenta una condena de 10 años a cadena perpetua. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cuando volvamos, autoridades estadounidenses lanzan una advertencia a horas de la celebración de San Valentín para quienes buscan entrar al país con flores no registradas. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En la Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la Voz de América, te presentamos el panorama completo. Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por la Voz de América. Se acerca la celebración de San Valentín y la intención de obsequiar flores podría terminar en una sanción para quienes buscan traer flores desde México. César Contreras nos explica. Se acerca el día de San Valentín y los arreglos florales cobran relevancia en las inspecciones que realizan los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en los cruces internacionales. Es una época en que se incrementa también la producción de flores, la compra de flores para hacer arreglos florales. Y en este caso hay flores y hay el relleno floral que le ponen a los arreglos florales que están prohibidos. Los motivos para llevar un arreglo floral de un país a otro pueden variar. En las ciudades a lo largo de la frontera Estados Unidos-México cobran popularidad al acercarse el 14 de febrero. Principalmente porque aquí hay diseño floral en todas las florerías. Hacemos cosas muy diferentes. Mucha creatividad. Todo arreglo floral debe ser declarado al cruzar la frontera. En caso de no hacerlo y que a su vez lleve una planta prohibida, la persona podrá ser acreedora a una multa que va desde 300 hasta 10 mil dólares si es para uso comercial. La flor que está prohibida en este caso es el crisantemo. El crisantemo está prohibido porque tiene una enfermedad. La razón para no permitir la entrada de estas plantas al país es porque podrían portar enfermedades e insectos dañinos para la agricultura de Estados Unidos. Rosas, claveles y algunas otras flores pueden cruzar luego de pasar una inspección. La gardenia y el pino están prohibidos. Para más información puede acceder a En la capital estadounidense decenas de personas sin hogar que permanecen en un parque público serán desalojados. Verónica Valderas Iglesias nos da los detalles. Decenas de tiendas de campaña habitadas por desamparados. Las autoridades quieren eliminarlas paulatinamente en 2023. La Plaza McPherson es uno de los parques en donde empezarán a implementar de lleno la regla de no acampar. En un comunicado el Servicio de Parques Nacionales dijo a la Voz de América que el desalojar este campamento permitirá a las autoridades el garantizar la seguridad del público en general y de quienes aquí habitan. Funcionarios capitalinos aseguran que ofrecen apoyos diversos a las personas sin hogar que serán evacuadas. Pero en opinión de Daniel Kingery el desalojar a desamparados como él es una mala estrategia. Evacuarán esa área y dispersarán a los residentes que solo cambiaremos de zona. El año pasado en todo el país casi 600 mil personas estuvieron sin hogar según estimaciones del gobierno. Kelly-Ann Reed lidera una ONG y dice que se necesita una solución holística. Apoyar a los individuos para que resuelvan problemas de salud mental, abuso de sustancias y desempleo en la comunidad. La primera vez que conocimos a A. Adexon fue en 2020 cuando no tenía hogar. ahora tiene un departamento y un empleo. Yo lo veo desde la perspectiva de tener empatía y compasión, de tenerle la mano a quienes están desamparados y guiarlos hacia los recursos correctos. El gobierno del presidente Joe Biden tiene un plan para reducir el desamparo en un 25% en los próximos dos años. La alcaldesa de Washington también ha prometido ponerle fin a más tardar en 2025. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Más noticias al volver en el Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Este lunes comenzó en México el segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN. Las partes discutirán principalmente el cese al fuego que el presidente colombiano Gustavo Petro ha establecido como indispensable para reducir los homicidios en las regiones y sentar las bases de su proyecto de paz total. También discutirán sobre la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Y hay alerta en Guatemala por posibles amenazas al proceso electoral. La organización Human Rights Watch lanzó una advertencia a la comunidad internacional. Lo preocupante es que este proceso se desarrolla en un contexto de deterioro del Estado de Derecho donde las principales instituciones encargadas de observar y verificar carecen de independencia y de credibilidad para muchos guatemaltecos. La organización no gubernamental Human Rights Watch pide que una observación electoral significativa inicie cuanto antes en Guatemala. y realicen un examen exhaustivo de las condiciones electorales. Resalta que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberán garantizar a los guatemaltecos sus derechos políticos y proteger la legitimidad del proceso electoral. Para el analista Cristian Castillo, la democracia no está en riesgo, pero sí es importante el acompañamiento de la comunidad internacional. Necesitamos el acompañamiento de misiones serias, de misiones comprometidas que desde meses antes inclusive puedan alertar sobre las posibles anomalías que se cometan en las instituciones involucradas en el proceso de elecciones generales en el país. Human Rights Watch advierte como posibles amenazas el no permitir la participación de candidatos opositores, el financiamiento electoral ilícito o medidas que generen condiciones desiguales. El Tribunal Supremo Electoral no emitió pronunciamiento al respecto, pero reiteró su compromiso por unas elecciones transparentes y libres. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En instantes entrevistamos al primer mexicano en ganar una serie en Ascar, su historia al volver. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la luz. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. en momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En la Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado a la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. De la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El circuito de carreras de autos NASCAR está celebrando su aniversario número 75. Aseguran que su nuevo propósito es lograr la diversidad de sus pilotos. La Voz de América habló con Daniel Suárez, el primer piloto mexicano en ganar una serie NASCAR. Yacobo Luzzi nos trae la historia. Al crecer en Monterrey, México, Daniel Suárez era un apasionado de los automóviles. Pero cuando era niño nunca soñó que se convertiría en un piloto de carreras profesional. Fue difícil, pero eso hace que mi viaje sea aún más dulce, que no fue fácil y fui en contra de las probabilidades de ser un piloto de carreras profesional. Mi papá, en un momento, tuvo que vender su negocio para poner la hipoteca de la casa de mi mamá para seguir apoyando mi carrera cuando yo tenía 16 años. Después de convertirse en uno de los mejores pilotos de carreras en México, se mudó a Estados Unidos en 2011, donde se unió al programa Drive for Diversity de NASCAR. Su propósito es atraer a mujeres y minorías étnicas. En 2022, Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar la prestigiosa serie de la Copa NASCAR. Es un deporte de contacto como el fútbol americano. El deporte ahora recluta activamente a personas de minorías étnicas y a mujeres con la meta de ampliar su fanaticada. Daniel Suárez quiere que más latinos participen en este deporte. Hacerles entender que las puertas están abiertas para que todos los hispanos vengan al deporte y no solo como pilotos, sino como mecánicos, ingenieros, miembros del equipo de boxes, porque hay muchas oportunidades para esta industria. En 2019, Suárez inició un programa llamado Los Amigos de Daniel para atraer a latinoamericanos a las pistas de carreras. Jacopo Luzzi, Voz de América. Cerramos reviviendo el espectáculo de medio tiempo del Supertazón este domingo, donde la estrella del pop Rihanna regresó al escenario por primera vez desde el 2016. En la mitad del encuentro de fútbol americano entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, la cantante de 34 años, originaria de Barbados, interpretó una mezcla de sus éxitos. En esta oportunidad no hubo segundo artista, pero sí llevó a un invitado muy especial. Desde una tarima muy elevada, la megaestrella dejó ver una pequeña barriguita que puso a especular a muchos sobre un segundo embarazo, por lo que al terminar el show, varios medios de comunicación dijeron que un representante de la cantante confirmó la noticia. Con esto nos despedimos por hoy.